Nador de la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Palpalá Estamos con el Dr. Sebastián Soria. Se va a estar realizando un festival artístico. Sí, este domingo 23 a partir de las 16 horas en la Ciudad de los Niños vamos a realizar un festival en conmemoración de los 10 años de la apertura de la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes lo que era el CAINAF anteriormente. Y bueno, la idea es generar un espacio de diálogo, de concientización, de prevención y también para dar a conocer la labor que venimos realizando de la Oficina de Protección de Derechos y para que la gente también conozca las vías de acceso a la protección de derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En esta oportunidad vamos a realizar un festival, como te decía, donde vamos a contar con la presencia de las oficinas de protección de derechos de toda la provincia esta oficina se replica en todos los departamentos de la provincia y bueno, están invitados todos los departamentos de la provincia a este evento y bueno, generando un espacio para el diálogo, para la concientización y bueno, vamos a realizar un evento artístico, cultural donde vamos a contar con la presencia de artistas locales que vienen colaborando siempre con esta propuesta de la promoción y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y bueno, la idea es generar este ambiente de diálogo y de concientización. ¿A qué hora se va a estar realizando el festival? El festival está programado para realizarse a partir de las 16 horas vamos a contar con diferentes stands, en donde vamos a realizar juegos recreativos van a haber premios para los chicos en el transcurso de la tarde vamos a ir realizando la puesta en escena de los grupos que nos van a estar acompañando en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de Carlos Hurtado en folclore, Darío Armella Cristian Banegas que son gente que vienen apoyando esta iniciativa de la promoción y la difusión de los derechos de los niños Bueno, recordanos a qué hora se va a realizar y en dónde En el Paseo de los Niños ubicado en el barrio Santa Bárbara a partir de las 16 horas y bueno, la invitación está hecha para toda la ciudad de Palpalá para la familia para que venga para que puedan conocer el trabajo que venimos haciendo en la protección de los derechos de los niños y para que puedan conocer también cuál es la vía que pueden tomar o a la que pueden acceder en caso de la vulneración de algunos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad